La Alcaldía Bolivariana en el municipio de Barina, gracias al apoyo del Presidente de la República, nuestro camarada compatriota Nicolás Maduro Moro, ha venido cumpliendo de manera oportuna la cancelación de los beneficios de los trabajadores y trabajadoras en nuestro municipio. En el día de ayer, nuestros trabajadores fueron beneficiados con la cancelación del 25% de los aguinaldos restantes, pendientes por cancelar, y en el transcurso de esta semana estaremos cancelando la primera quincena del mes de diciembre con el nuevo aumento salarial, ya quedaría pendiente por cancelar lo correspondiente a la incidencia de los aguinaldos con el nuevo aumento salarial que sería a partir de este 15 de diciembre. Con estas medidas, el Ejecutivo Nacional ha marcado su línea y la alcaldesa, de manera oportuna, ha venido cumpliendo los beneficios de los trabajadores y trabajadoras de nuestro municipio, dando como consecuencia que nuestros trabajadores tengan sus pagos al día.